El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Toe Robledo, dijo que habrá respeto al derecho de los trabajadores de acudir a los tribunales para ampararse por el recorte a los salarios en la Administración Pública Federal. Particularmente se refirió a los amparos promovidos por casi 3.000 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, yo lo primero que diría, están en su derecho. Son el total, son 512 demandas, por lo que entendemos de estos 2.835 quejosos de un conjunto mucho más amplio que no está yendo por ese bien. Le entregué al SEEN, arroba martibates PDT, mesa directiva, la reforma constitucional del PDT, arroba López Obrador barra baja que elimina el fuero del Ejecutivo Federal, a fin de que el Presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción. PIT.twitter.com barra IPQ30, Zoé Robledo, arroba Zoé Robledo, December 4, 2018 Martí Bates, Presidente del Senado, coincidió con el subsecretario Robledo en cuanto a que será respetado el derecho de amparo a los trabajadores por las reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En estos momentos arroba Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, me entrega la iniciativa sobre eliminación del fuero que envía al arroba Senado Mexicano el Presidente de México, arroba López Obrador barra baja PIC.twitter.com barra Bratfibad, Martí Bates, arroba Martí Bates, December 4, 2018 hablaron. En conferencia de prensa en el Senado, en el marco de la entrega de la iniciativa de reforma constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el fuero, con información de Claudia Flores TFO. ¡Gracias!